Ahora vamos a hacer un tango de Carlos Gardel. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirarte las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada. Que es febril la mirada que errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión. Tengo ardua escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Volver con la frente marchita, las tiempadas, las nieves del tiempo platearon su nombre. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon la preferencia a un dolores y dulces. Y yo en la frente marchita, las nieves del tiempo platearon las nieves del tiempo platearon pertenecerse. Y de eso hacerlas porque aquelotte tangente se perspectiva mejor que elreme de la fe puede hacer vertical. Aunque a dos partes del tiempo platearon. ¡Vivir con el trabajo platearse. A un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Muchísimas gracias